Ah, 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 ah Ay, sueño Ah, ah, ah Patamos nunca a hablarnos de amor Quedamos a alejarnos mejor Me llamo cuando quieras calor Que será mejor que el anterior Disfruto verte en ropa interior Así que tú te vengas todas estas veces en un gol Quiero decir yo le doy mi lollipop, pop, pop Si me vuelve loco se chupa, pop, pop, pop Se moja y abajo y suena Pa' tú no veas una pistola que se blop, blop, blop Ella dice yo le doy mi lollipop Pa' que ella le chupa, pop, pop, pop Se moja y abajo le suena Pa' tú no veas una pistola que se blop, 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 blop Te, 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 yo se lo metí, biche Le di tanto bicho que hasta le embiche No quería la leche y yo le busqué la leche Ella quería un polvo y yo como siete leches Es que se lo metí, biche Le di tanto bicho mi alma que hasta le embiche No quería la leche y yo le busqué la leche Ella quería un polvo y yo como siete leches Ella quería un polvo y yo como siete leches Es que se lo metí, biche Le doy mi lollipop, pop, pop, pop Se moja y abajo y suena Pa' tú no veas una pistola que se blop, blop, blop Le di tanto bicho que hasta le embiche No quería la leche y yo le busqué la leche Ella quería un polvo y yo como siete leches Es que se lo metí, biche Le di tanto bicho mi alma que hasta le embiche No quería la leche y yo le busqué la leche Ella quería un polvo y yo como siete leches Las envidiosas todas mordidas las critican Ella no tira puya y como quiera todas se pican Quieren aplicarle pero no la apliquen Le doy pom pa'l cielo Le doy pa' las uñas, pestañas y el pelo Yo le doy una G1, ella sabe que la quiero Desde que lo pereli, hue puta, se cremodelo Una maniática sexual que le gusta bellaquear Que cuando empieza no quiere parar Cuando tú te muevas sin saber que se me va a parar Y tú dices que te muevas hasta accidental Mínimo cien polvo semanal Cuando yo te pillan cuatro mami duro te voy a dar En percusión la voy a formar El desafío mi y tuyo es personal I'm here En Dominican Republic On my body Viña colara en my hand I'm chilling Relax Pa' la República Dominicana Pa' to' los tigres la gran manzana Pa' los bóricos los dominquetos somos panas Tengo en la bucana con la mamá Juana Come on Vamos a alejarnos mejor Me llama cuando quieras calor Que será mejor que el anterior Disfruta verte en ropa interior Come on Así que tú te vengas tantas veces en gol Quiero decir yo le doy mi lollipop, pop, pop, pop Si me vuelve loco se chupa, pop, pop, pop Se moja ya va a adicionar Pa' tu nubia una pistola que se blop, blop, blop La llanta de tu chido la y mi lollipop Oh my Pa' que ее le de chu, pop, pop, pop Se moja ya va a desire Pa' tu nubia una pistola que se bloop, blop, blop, blop La de tu, tío, tío Yo se los meti bichés Ya hay tantos bichos que hasta a la embiches No quería la leche y yo la buca la leche Ella quería un polvio como si esta leche Y que se los meti bichés Ya hay tantos bichos mi alma que hasta a la embiches No quería la leche y ya la buca la leche Ella quería un polvo y yo no me senté Tú te trape en su mente y te empiezo a mover Yo cierro los ojos y no te quiero ver Tú eres una matemática sin entender Que le sumo a bellaquera hasta el otro nivel Dale, ven aquí que te quiero ver Ponte cuatro más que te voy a romper Tengo ganas de ti y te quiero comer Yo te tengo moja y todos los pantichones Quiero decirle a dormir, loli, pop, 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 pop Me vuelve loco, se chupa, pop, pop, pop Si moja yo voy a adicionar Pa' tú no veas una pistola que se bla, bla, bla Quería dulce y yo leí mi loli, pop Pa' que ella le chupa, pop, pop, pop Se moja eso y abajo le suena Pa' tú no veas una pistola que se bla, 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 bla Te, 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 yo se lo metí, biche Leí tanto bicho que hasta la embiche No quería la leche y yo la boca a la leche Ella quería un polvo y yo como siete leches Es que se lo metí, biche Leí tanto bicho mierda que hasta la embiche No quería la leche y yo la boca a la leche Ella quería un polvo y yo como siete leches La dominican llegó con el puertorricán Las envidiosas todas mordidas la critican Ella no tira puya y como quiera todas se pican Quieren aplicarle pero no la apliquen Le doy pom pa'l cielo Le doy pa' las uñas, pestañas y el pelo Yo le doy una G1, ella sabe que la quiero Desde que lo pereli, hue puta, se cremodelo Una maniática sexual que le gusta bellaquear Que cuando empieza no quiere parar Cuando tú te muevas y sabes que se me va a parar Y tú dices que estemos hasta accidental Mínimo cien polvo semanal Cuando yo te pillan cuatro mami duro te voy a dar En percusión la voy a formar El desafío mío y tuyo es personal Aniel En dominican republic On mi body Piña colara en my hand I'm chilling Relax Pa' la republica dominicana Pa' to' los tigres la gran manzana Pa' los bóricos los dominquetos somos pana Tema en la Bucana con la mamá Juana I'm up Everybody go to the disc, go to Did you It's all that shit Lo, 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 lo Lo, 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 lo Lo, 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 lo Lo, 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 lo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video